Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo fue que ya aprendí Por estar contigo, por eso seguí Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo fue que ya aprendí Por estar contigo, por eso seguí Encontraste cara a cara y ver lo que decía Ver que tu mirada está llena de mentiras No me digas más que tú piensas en el olvido Que si ando con otro, al acepto y lo digo Ya no quiero más, no quiero perder De buenas a la cara y de palda a Lucifer Que no pasa nada, por algo todo pasa Y luego a la cara no hay nada que ver Le echo todo por ti, te he intentado hacer feliz Te juré todos los lujos y aún estar por cumplir Te compraré una estrella pa' que se refleje en ti Te llevaré sitio caro y viajaremos a París Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo fue que ya aprendí Y por estar contigo, por eso seguí Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo fue que ya aprendí Y por estar contigo, por eso seguí Se viene temprano y bien tarde se va Quiere estar conmigo y se salta a escuela Le cuento versiones y no sirve de na' Y encima si ando con otra pose ya se cela Baby, de tu celo nace mi interés Y es que tú te ves bonita de cabeza a los pies Lo que tú te ciegas es que tú no quieres ver O te da la prisa o se te va Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo fue que ya aprendí Y por estar contigo, por eso seguí Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo, fue que ya aprendí Y por estar contigo, por eso seguí Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo, fue que ya aprendí Por estar contigo, por eso seguí Y al estar contigo, al estar pa' ti Y al estar contigo, yo ya soy feliz Y de estar contigo, fue que ya aprendí Por estar contigo, por eso seguí Gracias por ver el video.